Vamos a bailar esta cumbia para todos los cholotes que nos acompañan A todas las trece Toda la tiempi Dillos malos Soldados en la cuarenta y dos Cholos Vamos a bailar Vamos a bailar esta cumbia Y que nadie se me quede sin bailar El poderoso chispa Estrellas del éxito Poderosos de la cumbia Que baila el patrocito Terco, 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 terco El rey de la nieve Purra nieve de limón Y como en Chinatla De Comatlan Purra nieve de Nanche Vamos a bailar Marcos en vivo Dice donde quieras que vayas Donde quieras que llegues Siempre que Dios te acompañe El sonido de éxtasis DJ Velo Nancy Lugo Barixa Ramos Que nos acompaña el sonido de éxtasis Y la hermosa Nancy La familia Lugo Sonido sin bailar Sonido sin bailar Dice lo confirmó el Srapi Boy Lo armó Manny Lucero Organización quiso La banda más chingona La banda poderosa La banda cogerona Poderoso de la cumbia Sonido del tambor La mera chingonería Srapi Boy, 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 boy Manny Manny Lucero San Huevo Tema dedicado para chismas Esa es Eka Mexiquín Nero Mero DJ Luigi Churro May Los Piedos Paz Olivares Angelito Pilar A los ratitados Lo vean ser Blacos topo lágrimas Los que faltaron La banda La banda borracha Droga adicta Congelota Los que cogen con cincontor Pregúntenle un trají Puro Poderoso Puro Poderoso Pura Tiempo Igualita Guerrero La banda que nos acompaña Y el de aquí El de aquí Ese griso El ángel El burro El títer Y toda la Tiempo Que nos acompaña Dice perdóname madre mía Por un rato diversión Caminamos por las calles Con tu bendición Cholotes de Bro 152 167 Soldados de la 42 Niño Malote La 13 de Astoria De puro corazón Venga para la gran familia Mi idiota Mi canalito urbano Hasta el cielo Siempre te vamos a recordar Ese machupo Don tímido Tofu, Wispel y Chuck Spock y el Buda Gasparito Pesado Gigante, Duede, Dicky, Vicky El Spay y el Buda Chino Versace Toda la perra Vida si veis Sorrido si veis Dice toda la maldita Tiempo Todo Brook Igualita Guerrero Cochiloco, Güero La banda que mata Desbarata Tiempo Niño Malote Toda la gran familia Mexicana Vicky, Tiempo Venga para el Cristo Y el Chimo Tampores para los poderosos Tampores para la estrella Dice No estamos muertos Andamos de parroca Por los venidosos del sabor Daniel nos aguanta Luis Edito, DJ Jason Sicario, Gael El Manzataño La Chicana, Vicky La venedosa Liz Gimel Gachín Sorrido sin fe Dice fumando Mota Italando coca Al más primer que pase De la lista Pa' toda mi maldita bandota P M P Todo Macario Park Brook y varios Teletrotas Griso, Ángel, Güero Shorty, Pepe Junior, Cochiloco Tacubayo, Nene Guerrero Perrito El Buco Pago, Fritas, Garro Tapia, Líder Pachuco, Chembo Osotí Terequilo Julio Gaza Chicocito Don Blaguer Rico Y toda la V-E-R-V-I-E-B V-E-R-V-I-E-B Y todas las estrelladas Que nos acompañan Chamón El famoso Alexiello Para Junior Alexia Ese chucho La famosa Dessery La hermosa Brie Los que faltaron Que sigan nadando los perros Alexielo, Alexielo Y todos los cholotes Pura gran familia Ya se la saben perros Uno, seis, siete Uno, cinco, dos Pura gran familia Todas las perros, vida Puro cholote Dice, levanta tu cara, levanta tu organización Somos los veros pelicones Desde Nueva York Kevin, Danny, Boy, Benico, Miguel Rapsosa, Nipio, Jordán El porro, Jordán Bueno, Ángel, César, Brian El chamaco de las velas El maldito, Guadito Escapi de México, Marihuana, Beniconas La jefa de jefa, la patroncita Esa chelita Benica, Belén, la madrina, Fanny La famosita y baili La que, la bimby de Brooklyn El medio, Cepi de Queen Yesy El más odiado, Brian Miguelito Que nos acompaña Fecho, Chucky, Chino El maldito, Osi Vega, claro Puro pelicón Puro pelicón Puro pelicón Puro pelicón Ahí no más Queremos saludar en esa noche A la banda